Mi casa del árbol ¡Sportacus! ¡Sportacus! ¡Aquí! ¿Stephanie? ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡Hola! Formamos un club secreto. Sí, es el club Amigos por Siempre. ¿Quieres unirte? ¡Seguro! ¿Qué debo hacer? Solo ser amigos por siempre. ¡Sí! Eso puedo hacerlo. Pero, ¿dónde está Stingy? Él no está en el club. Nunca quiere ser parte de un equipo. A menos que sea el propio. Sí, mío, mío, mío. Pero chicos, él es nuestro amigo y deberíamos incluirlo en el club. ¿Es necesario? ¿Qué sucede? Es mío. Es mío. Es mío. ¿Pero qué sucede ahora? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo, Stingy? Bueno, si no quieren incluirme en su club, entonces me adueñaré de la casa del árbol. Pero, Stingy, hemos cambiado de opinión. O sea, ¿qué puedo entrar al club? Solo si quieres ser parte del equipo. Bien. Mi equipo. Su equipo. ¡Atención! ¡Atención todos! ¿Qué? 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 Vengan todos. Vengan todos para una reunión general. ¿Reunión general? Reunión general. Hay un gran premio en juego. ¿Premio? Maravilloso. Bien. Están todos aquí. Ahora prepárense. Ahora silencio. 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 Silencio a todos. Acabo de recibir una carta del presidente del país y declara que hoy es el Día Nacional de la Competencia de Construcción de Casas en el Árbol. Cada ciudad, pueblo o aldea participará en la Competencia de Construcción de Casas en el Árbol. ¿Qué? 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 Esta competencia será en equipo. Trabajo en equipo. El equipo debe construir una casa en el árbol, tomar una fotografía de ella, ponerla en un sobre y enviarla por correo. E-mail. Mañana los jueces nos dirán cuál es el equipo ganador. ¡Escuchen esto! ¿El equipo ganador recibirá... ¿Sí? ¡La Copa de la Victoria! ¡Es maravilloso! ¡Debe ser mía! ¡Pero qué rosa! ¡Mira como grilla! ¿Sportekus puede estar en nuestro equipo? ¡Sí! ¡Vamos a ganar! Cada equipo puede tener un ayudante, así que Sportakus ayudará a todos los equipos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡La pasaremos muy bien! ¡Sí! ¡Pixel, Siggy, Stephanie, hay que construir una casa en el árbol! ¡Oh! ¿Y qué hay de mí? Yo también quiero ganar el trofeo. ¿Realmente crees que puedes trabajar el equipo? Bueno, yo tengo todas las herramientas y madera y todo. ¡Oh! ¡Oh, está bien! ¡Pero recuerda! ¡Trabajo en equipo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos adelante! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Para con todo lo sellado llega! ¡Cuándo gane ese trofeo, seré el número uno y entonces todos me admirarán a mí, Robby Rotten! ¡Demasiado hermoso para describirlo! ¡Oh! ¡O Milford! Supongo que usted construirá una de esas casas para mí también. ¡¿Yo?! Pero, pero si ni siquiera puedo clavar un martillo, digo, digo clavar un clavo. Mejor me lo llevo. ¡Deja eso ahí! Solo miraba. ¡Ahora a moverse, Milford! Todos están comenzando, andando, andando. Sí, sí, sí. Ahí voy, ahí voy, señorita. Sí, sí. ¡Muy bien! ¡Comencemos! ¡Stephanie! ¡Stephanie! Gracias por traerme, Spartacus. Yo juntaré la madera. ¡De acuerdo! ¡Hola! Tú martillarás. ¡Muy bien! ¿Puedes contar conmigo? ¿Pixel? ¡Pixel! ¡Pixel! ¿Qué? Necesitamos planos. Enciende tu computador. A la orden, Trixie. Estoy calculando los puntos de tensión de la estructura de madera. ¡Sigui! Necesitamos pintura. ¡Mucha pintura! ¡Enseguida viene! ¿Qué estás esperando? Oh, lo siento. Spartacus, la madera. Aquí tienes. Gracias, Spartacus. De nada. ¡Oh, yo la quiero! ¡Stingy! Necesitamos herramientas y madera y... ¡Stingy! Eh, todo esto pertenece. Lee la letra M de mí. No, puedes usarlas. No. Stingy. Esto es trabajo en equipo. Y somos un equipo, ¿entiendes? Sí, somos un equipo. Vamos, Stingy. Eh, ¿mi equipo? No, nuestro equipo. ¿Y qué hacen los compañeros de equipo? Ah, me dan cosas. Los compañeros de equipo se ayudan entre sí. ¿Entiendes? Sí, un equipo. Oh, oh, ¿dónde le gustaría a usted poner esto, señorita Bessie? Oh, solo escoja un árbol y comience, Milford. Oh, oh, por supuesto, por supuesto, Loretto. Oh, 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 oh. Construir una casa en el árbol es más difícil de lo que pensé. Oh, no. Milford, más jugo de frutas, por favor. De inmediato. Oh. Aquí tienes, señorita Bessie. Oh, gracias. ¿Eh? Uh, ¿qué? ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No necesitarás esto ahora, ¿verdad? No estaba asustado. Solo estaba cantando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Oh, quedan 15 minutos. Lo estamos logrando, amigos. Ya casi terminamos. ¡Vamos! ¡10 minutos! Milford, deje de hablar y trabaje. ¡Ah! ¡Vamos, chicos! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ah! ¡Voy a ganar! ¡Ah! ¡Ah! Eso daré, unir a ti por siempre. ¡Y si nada sale bien, renunciar quieres esta vez! Juntos somos equipo, amigos, siempre seremos, es un equipo muy especial, y en ellos puedo confiar, mi equipo. El cielo y el sol, la arena y el mar, un nido siempre funciona. Si algo no sé, les preguntaré, un nido siempre funciona, y solo tú no estarás, tú tienes que confiar. Juntos somos equipo, amigos, siempre seremos, es un equipo muy especial, en ellos puedo confiar, mi equipo. ¡Ay, ja! Juntos. 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 Juntos somos equipo, amigos, siempre seremos. 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 ¡Oh! 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 ¡Tiempo! 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 ¿Qué? ¡Ya se acabó! ¡Oh! ¡Oh! Ahora deberán tomar las fotografías y luego enviarlas por correo. Mañana sabremos quién es el ganador. ¡Niños! ¡Niños! ¡Todos sonriendo! ¡Mueltas! ¡Listos! ¡Whisky! ¡Lista para la fotografía! ¡Oh! ¡Qué hermosa! ¡Ruby! 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 ¡Di whisky! ¡Queso! ¿Quién tiene la foto? ¿Quién tiene la foto? ¡Yo la tengo! ¡Ajá! ¡Ahora se va al correo y veremos si ganamos! ¡Bien! ¡Yo la envío! ¡Yo la envío! ¡Por favor! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ah! Bueno, supongo que tú también eres parte del equipo. ¡Mío! ¡Ah! Trabajé muy duro. Todas las cosas son mías. ¡Ah! ¡La abriré! ¡Ah! 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 ¡Veamos el equipo! ¡Ganadores! ¡Soy yo! ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Stingy? ¡Soy yo! ¡El mío! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Yo quiero ese trofeo! ¡Permiso! ¡Voy a pasar! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Voy a pasar! ¡Voy a buscar un trofeo! ¡Pero! ¡Y todo el equipo! ¡Todos trabajamos! ¡Pero solo dice Stingy! ¡Bien! ¡Déjeme ver eso! ¡Mi trofeo! ¡Permiso! ¿Me permite? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Stingy! ¡Solo enviaste tu fotografía! ¿Cómo podiste dejarnos fuera así? ¡Somos un equipo! ¡Sí! ¡Es mío! ¡Y esto es mío también! ¡Permiso! 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 ¡Stingy! ¡Vuelve aquí con eso! ¡Oh! ¡Sí! ¡En la casa! ¡Dónde va por el trofeo! ¡Stingy! ¡Exijo una explicación! ¡Sí! ¡No! ¡Pero todos trabajamos Stingy! ¡Con mis herramientas! ¡Mi madera! ¡Mis clavos! ¡Es mi casa! ¡Ah, sí! ¿Qué dices de mi maceta entonces? ¿Maceta? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Qué maceta! ¡Oh! ¡Mejor olvídenlo! ¡Si quiere ese tonto y viejo trofeo más que a sus amigos! ¡Que se quede con él! ¡Sí! ¡Vamos a jugar a otra parte! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡No los necesito! ¡Puedo divertirme! ¡Yo solito! ¡Ja! ¡Hey! ¡Amigos! ¡Juguemos básquetbol! ¿Básquetbol? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dale, espacios! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Roca, papel, tijeras... ¡Ahora! ¿Papel, papel? Mmm... Roca, papel, tijeras... ¡Ahora! Tijera, tijera... ¡Ah! ¿Roca? ¡No! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Bien! Tu turno. Eres bastante silencioso. Traeré a alguien a jugar conmigo. ¿Ah? ¡Y ya sé a quién! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tal si jugamos algunos videojuegos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Huele a caramelos! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Dulces, dulces, dulces! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, guau! ¡Es magnífico! ¡Ja, ja, ja! ¡Caramelos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Ziggy! ¡Hola! ¿Quieres jugar? ¡Esto, esto es una trampa, no es así, Stingy! ¡Ah! Si juegas conmigo y no con los otros chicos, puedes tener todos estos caramelos! ¡Ah! ¡Pero son mis amigos! Bien. Entonces, ve a jugar con tus amigos. ¡Y no vuelvas! ¡Esta casa es mía! ¡Caracoles, lo rompí! ¡Estoy bien! Entonces, vete de aquí. ¡Y quédate ahí con tus amigos! Tiene ese trofeo en esa absurda y ridícula casa. Bueno, si a la primera no te resulta... ¡Róbalo! ¡Hora de disfrazarse! ¡Nunca sospecharán de mí con este disfraz! ¡Nunca! ¡Nadie sospecha del buzón! ¡Ah! 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 ¡No! Ah, tengo que acercarme más. Más cerca. Más cerca. Demasiado cerca. Tengo que bajar. Ese trofeo será mío. Tengo que bajar. Una pierna primero. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Eso! ¡Este grito es de Stingy! ¡Vamos! ¡Está en problemas! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es Stingy! ¡Está atrapado en la casa! Bueno, es su culpa. Trixie, él aún es nuestro amigo. Y todavía somos un equipo. Y los amigos se ayudan entre sí. Cierto. ¡Yo voy! ¡Sí! Los amigos trabajan juntos. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le ayudo en camino, Stingy! ¡Ayuda! ¡Estoy en graves problemas! ¡Ahora ya no, Stingy! ¡Oh, Trixie! ¡Sí! ¡Trixie! ¡Trixie! ¡Adelante, Trixie! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Allá voy, Stingy! ¡Vamos, Stingy! ¡Dame tu mano! ¡Vamos! ¡Solo un poco más! ¡Oh, Trixie! ¡Vamos, Stingy! ¡Si tú puedes! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Está bien! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Solo un poco más, Stingy! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Ayúdenme! ¡No sé por cuánto tiempo! ¡Me caigo! ¡Oh, el trofeo! ¡Finalmente es mío! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Un rinubio! ¡Niños! ¡Me caigo! ¡Ayúdenme! ¡Se van a caer! ¡No resisten! ¡No se preocupen, niños! ¡Los tengo! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Sportacus! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡La casa se cae! ¡Déjame salir! ¡Ay, no! ¡Salir! ¡Salir! ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien, Sportacus! ¡Ah! ¡Uy! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Salir! 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 ¡Quiero salir! ¿Quién es? ¡Pero es Robbie Rotten! ¡Robbie Rotten! ¡Ah! ¡Robbie! ¡Oh, Robbie Rotten! ¡Oh, Robbie Rotten! ¡Robbie Rotten! ¡Robbie Rotten! ¡Sí! ¡Stingy! ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Gracias, Stephanie! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Gran trabajo de equipo! ¡Sí! ¡Gracias por salvarme, Trixie! ¡Ah! ¡Pero para qué están los amigos! ¡Y gracias por tomarme la mano! ¡Sé que realmente querías ese trofeo! ¡No! ¡No necesito ese trofeo! ¿Ah? ¡No si tengo amigos para siempre! ¡Sí! ¡Viva! ¡Sí! ¡Cierranlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bing Bang! ¡Diga, diga, diga, dam! ¡Es lo que yo canto cuando bailo! ¡Bailo! 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 ¡Bing Bang! ¡Diga, diga, diga, dam! ¡No tiene sentido! ¡Qué más da! ¡Vamos a bailar saltando! ¡Es divertido bailar así! Ahora ven, ven, salta así Una vuelta y aplaudimos juntos Un, dos Un, dos, a girar Das la vuelta y baila sin parar La copa de la victoria para el gran vencedor ¡Tatatán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal!